El Lanzarote es un equipo muy compacto. En la primera parte, la primera que tuvieron, nos la metieron. Luego a raíz de eso, ellos con un marcador a favor. Es muy difícil remontarles el partido. Muy serios ellos. Aprovecharon que nosotros nos volcamos arriba. Tuvieron varias oportunidades. Garate nos salvó el partido porque hizo dos muy buenas paradas. Y después nosotros, a base de corazón, 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 conseguimos empatar el partido al final. Y creo que ha resultado más que justo, visto lo visto en el encuentro. Gracias. 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 Gracias.